Y finalmente se dio el primer cara a cara frente a las cámaras de Laurita Fernández y Flor Vigna en El Bailando. El encuentro era esperado después que ambas quedaron enfrentadas por un confuso episodio que se desató por una foto que subió la ex-combate para promocionar Mi hermano es un clon y que generó la molestía de la jurado. Con Flor en el piso, Debrito fue al hueso, saliste con Nicolás Cabré, lanzó sin vueltas. Jamás en la vida. Nunca fui a su camarín ni me subí a su auto, no me llevó a ningún lado, no sé ni de qué color es el auto. No estuve ni cerca. Él lo sabe como toda la gente del elenco. Las paredes son finitas y todo el mundo sabe. El tiempo va a decir. No podía venir, pero tampoco quería venir a hablar del tema, aseguró, con la voz entrecortada. Yo sé que las cosas se van a aclarar. Con Cabré tenemos una relación laboral. Con Laurita no volvía a hablar, pero somos dos mujeres inteligentes, indicó, tratando de pacificar el cruce. Unos minutos después Laurita lanzó picantes frases, no voy a seguir hablando del tema acá. Le creo a mi pareja con las cosas que me ha dicho. Es un tema privado y me hubiera encantado que quedara ahí. Celebro el trabajo de todos. No es un tema que me divierta. Tiene que ver con algo que hablé de primera mano. Pueden ser confusiones que pueden pasar. Por mi parte está todo bien en público. Es un tema terminado, aseveró. Y aunque Flor siguió sosteniendo su verdad, Laurita la cortó para que deje de hablar. Es un tema que yo no pienso exponer. Si dije algo es porque lo hablé con él y él me contó otra cosa. Pero no importa. Para mí quedó ahí. No me copa hablarlo acá. Finalizó Laurita Fernández con gesto duro, mientras Flor Vigna se mostraba angustiada. ¡Gracias!